a Lomas de Zamora, donde está Denis Fabricatore. En Lomas tenemos que hablar ya de 2.000 casos de coronavirus. ¿Denis, o estamos cerca? ¿Qué tal, Nico? Buenas tardes. Sí, Lomas de Zamora es el primer municipio de la región que pasa la barrera de los 2.000 casos. En el último parte se confirmó que hay 2.063 infectados. De esta manera, como decíamos, es el primer municipio de la región que alcanza esa cifra. Se llevó gracias a un fuerte aumento que hubo en toda la semana. Venimos hablando de aumentos de a 80, de a 90, de a 100 casos. Y en el último parte informado de ayer, se registraron 93 nuevos casos positivos. Así se llevó a la cifra de 2.063. Y no es lo único preocupante el aumento de casos, sino que se sigue muriendo gente, Nico. Porque ya son 36 los fallecidos, con 3 nuevas muertes en las últimas 24 horas. A lo largo de esta semana se murió gente todos los días, según el parte informado por el municipio. Así que son 36 los fallecimientos. Y esto de alguna manera opaca una muy buena noticia que se está dando en estos días. Que es que la recuperación también avanza a paso acelerado. Porque ya son 667 las personas que dejaron atrás al coronavirus. Se recuperaron 71 en las últimas 24 horas. Pero bueno, como decíamos, es una buena noticia que queda bastante opacada. Al lado del fuerte aumento de contagios y de todas las muertes que se están registrando todos los días. Algo que habíamos mencionado, Denis, hablando con vos, creo. Es la diferencia que hay entre el contagio y las recuperaciones. Porque es una enfermedad que mayormente la gente tarda en recuperarse. Tarda más que una gripe común. O sea, se puede tardar a 2 hasta 3. Y más los casos que más se complican, 2, 3 y hasta 4 semanas en recuperarse y en liberar la cama. Por eso es que ahora más o menos se emparejó. Pero día tras día siguen siendo siempre más los casos nuevos que los recuperados, ¿o no? Sí, totalmente. De hecho, el aumento de recuperados que se está viendo ahora tiene que ver con el aumento de contagios que se viene dando más o menos desde hace un mes. Pero así como vos decís, por lo menos lleva 2 semanas. Lo hemos visto incluso con el intendente Martín Sorralde que tardó más o menos 10, 12 días en recuperarse. El tema es que día tras día, a medida que avanza la enfermedad, a medida que avanzan los testeos casa por casa sobre todo, también crece muchísimo el número de casos positivos y esto de alguna manera opaca a toda la gente que se está recuperando. Bueno, Denis, ahora estamos ya casi por cerrar el programa. Y quiero que le dediquemos un rato a esta nota muy interesante que hiciste, que sale un poco de la agenda de todos los días, que tiene que ver con el pozo de Banfield. Y un juicio que queda demorado, que queda suspendido. Contame un poco qué pasó, Denis. Te cuento, Nico. El juicio por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la última dictadura militar en el pozo de Banfield es una causa unificada. Está lo que pasó en el pozo de Banfield y lo que pasó en el pozo de Quilmes. Este juicio tendría que haber empezado el 5 de mayo, pero obviamente por la cuarentena no se pudo hacer. Se había aprobado iniciarlo con audiencias por videoconferencia o incluso de manera presencial, con ciertos protocolos de seguridad, como pasó, por ejemplo, con el juicio de Anaí Benítez, que se hizo prácticamente a sala vacía. Estaba todo listo para empezar ahora, pero días antes de empezar, uno de los tres jueces, Eduardo Fara, que integra el Tribunal Federal Nº 1 de La Plata, pidió apartarse de la causa por un problema personal. Lo que decía este juez es que necesita estar en su casa cuidando a su madre, que es una persona mayor de 86 años y que no va a estar presente en el juicio. Entonces el tribunal le permitió que se excusara, pero esto trae una nueva demora, porque ahora hay que esperar que designen a un reemplazante y esto retrasa una vez más el inicio del juicio, provocando obviamente el fastidio y la preocupación, sobre todo de los familiares y de las víctimas, porque lo que dicen las víctimas, los implicados, es que esto facilita el camino como para que haya impunidad para todos los represores que van a ser juzgados, porque es gente de edad muy avanzada que a medida que va pasando el tiempo pueden de alguna manera quedar sin condena, sin castigo, justamente porque no están en condiciones de afrontar la condena que le pueda llegar a caer sobre ello. Claro, no solo entra el juego de la prisión domiciliaria y demás, suponiendo que no existiera eso, esto lo voy a decir yo, Denis, no te hago cargo de esto que estoy diciendo. ¿Sabés cuál puede ser el problema? Que puede ser que se mueran y sin condena, y no es lo mismo. Para esa gente que pasó esas cosas, los familiares de las víctimas del Pozo de Banfield, no es lo mismo que se mueran sin condena que que se mueran con condena. Pero esa es otra de las cosas que pasa. Pero bueno, alguna aproximación de cómo se va a seguir, de si ya saben a quién puede llegar a designar, si puede llegar a volver Fara, si esto es real de la mamá de él, o si hay alguna especulación. Sí, sí, la presentación ya está hecha y ya, de hecho, está aprobada. O sea, el juez ya quedó apartado. Ahora hay que esperar que la Cámara Federal de Casación Penal designe a este nuevo juez y todavía no hay un plazo. Recordemos que esta presentación se acaba de hacer y ya sabemos cuáles son los tiempos de la justicia. Lamentablemente, esto va a llevar un tiempo más. Y bueno, las familias, como te digo, están con este tema que decíamos recién. Están desesperadas, están impacientes, porque tienen miedo que haya un tipo de, lo que se llama, impunidad biológica. Es justamente que no estén en condiciones los acusados de cumplir con la condena. Algo parecido, por ejemplo, pasó con el juicio de Anaí Benítez. Uno de los acusados, recordemos que no estaba en condiciones de ser juzgado y estábamos hablando de una persona joven. Imagínate, en este caso, que estamos hablando de gente de edad mucho más avanzada que tiene muchos más recursos y muchas más posibilidades como para no estar presentes en un juicio por cualquier problema de salud. Denis, muy completo y muy atento a esto. Yo no lo vi en medios nacionales, este tema. Estaba como un poquito tapado, yo estuve distraído, o bueno, fue un hallazgo tuyo. Contame. No, en realidad, más o menos veníamos siguiendo el caso porque lo cubrimos desde el principio de año. Desde que se designó la fecha para empezar este juicio, que había sido el 5 de mayo, estábamos un poco pendientes de cuándo iba a empezar. Con el tema de la cuarentena quedó todo un poco tapado porque se había suspendido, se había postergado y ahora trascendió que este juez se había apartado y obviamente saltó a la escena de nuevo este tema del juicio del Pozo de Banco. Bueno, muy bien, por el seguimiento y por la cobertura. Denis, gracias y buen fin de... Gracias, Nico, igualmente. Gracias. 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 Gracias.